¿Preguntas? ¿La conexión Sofía-Konga? Sí, la conexión Sofía-Konga, Sofía-Konga es, bueno, se llama Sofía en cuanto al conocimiento, es esa conexión, y Konga, porque de alguna manera es todo ese conocimiento que no ha sido reconocido, de la misma manera que no se reconoce aún que Egipto tiene ese corazón en el medio de África, ¿no? Que ese gran imperio egipcio tan conocido y tan alabado nació en Sudán, y de Sudán subió hasta Alejandría, y no al revés, ¿no? ¿Cómo crece el imperio egipcio? Con lo cual crece en el medio de toda la cultura negro-africana. Por eso es que la colección mayor, o sea, que dentro de la colección grande, que es Sofía-Konga, está esta colección más pequeña, que es Meninas. Pero dentro de la colección Sofía-Konga también aparecerán otras pequeñas colecciones, grupos de otras temáticas que ya también estamos trabajando en ello. Y no puedo decir nada más. Sí. Buenas tardes. No sé si lo que quiero preguntar es que ya he preguntado, pero voy a preguntar para saber. ¿Y dónde vienen las palabras Meninas? Meninas. Meninas significa personas pequeñas. Sí. Y también quiero saber, porque no podéis elegir las palabras mujeres, ¿no? Por el cual es el tema de la mujer africana, ¿por qué no habéis elegido esta palabra? Porque esta colección... Sí. En vez de Meninas. Meninas, sí. Porque esta colección es para niños, y Meninas significa niña. Niña. Entonces, la idea es que estos libros se acercaran a la mujer, pero a la vez necesitábamos una palabra que se refiriera al género femenino y a la vez a niños pequeños, a literatura infantil. Y entonces la palabra que escogimos para eso fue Meninas, que son niñas pequeñas. Es por eso. Bueno, en castellano también ya no se usa, pero bueno, ahí están las Meninas de Velázquez. Y en portugués también. En portugués se utiliza la palabra Meninas. Como que juntaba a los dos, ¿no? Mujeres y niños pequeños. ¿Más preguntas? Sí, o sea, toda la colección sería para niños. Sí. Y o sea, tienes pesado, ¿qué cantidad sería? Diseñados hay diez. Hecho hay uno. Palfable hay uno. Y esta cara de ahí no. ¡Se le da uno acá! Yo voy a salir corriendo. Entonces, he hecho, palpable, así, tocable hay uno. Ay, me acabo de acordar que creo que he hecho una falta de ortografía y lo que he escrito. Me quedaba así. Me he escrito. Me he quedado así. Me he quedado así. Me he quedado así. La escritora. La escritora. Sí, sí, no, me he quedado loca. Creo que lo he escrito mal. Bueno, diseña, toca, palpable hay uno. En camino, africanmeninas, en camino, muslimmeninas, ¿sí, no? La Z. Exacto. Sí, sí, o sea, es que llevo dos veces escribiendo en inglés, o sea, es que ya se me va la cabeza. O sea, en diseño, ya está diseñado, pero en producción, que se dice. Muslimmeninas y ocho más, que ya están ahí, waiting. ¿Esperamos Caribbean Menina? Sí. Vale. Todo, delante Menina le podéis poner todo. Si se os ocurre algo, también, ya ves que íbamos y necesitamos... Y la idea es que todas sean de treinta. Sí, porque treinta para que sea ley de teoría. La que sea doce, entonces. Bueno. No, pues así. Como treinta, ¿no? Tres veces más. No entiendo este cambio. Para el año. Para el año. O sea, tus deseos son órdenes para mí. Yo ya, yo sé uno allí que se está volviendo loco ya. A las tantas escribiendo meses. Treinta. Pero uno al mes, ¿no? Vale. Uno al mes, entonces dos más harían falta para acabar el año. Bueno, pues... Julio y Agostes, o sea, que el Agostes Señor sea contigo. Y chalá todos los días. Ese es enero. Este es enero. ¿Ves? Este es enero. Ya vamos bien. Y el trabajo con la ilustradora también, ¿cómo ha sido? ¿O la o las? Las. Las. Primera pregunta. Con Sara y con Ana. Las ilustradoras... Bueno, en un principio íbamos a trabajar solamente con una ilustradora, pero el tiempo un poco se nos echó encima con muchas cosas, ¿no? Yo también estaba acabando mi doctorado. Y entonces todo se complicó. En cualquier caso, Omar me dijo, yo creo que deberíamos coger dos ilustradoras, cada uno con 15, que es como que es posible, y vamos a llegar a hacerlo. Entonces preocuparnos, discutir con ellas cómo queremos las imágenes, de qué manera, y preocuparnos nosotros solamente del tema textos, cómo queremos y esto y lo que. Fue maravilloso porque tanto Ana Sebreán como Sara Fratini son increíbles y son gente, ellas dos, no solo es que hagan bien su trabajo, sino que nos lo pusieron súper fácil. Y era como que cualquier cosa que decías... A mí hay un libro que me estaba leyendo en ese momento, para mi tesis, y le digo, llamo Omar desde Australia, y le digo, esto tiene que salir en nuestro libro. El libro, ya ves, es un libro de crítica, historia, del arte, nada que ver, teoría, en fin, todo eso por ahí para allá. Y entonces, pero tenía este detalle, el libro, ¿qué está bien? Por favor, gracias. Tenía un detalle, el libro que yo me estaba leyendo, aparte era un libro que me había costado muy caro, que estaba esperando hace mucho tiempo, y que me lo compré así, antes de irme para Australia, con el dolor de mi vida, porque estaba esperando la edición bolsillo. Barata. Porque era imposible de pagar. Es un libro que tenía 70 páginas, y costaba 38 euros. Entonces, era, pues claro, toda la portada del libro, toda la parte de afuera, el cover, todo, era de tela, color rojo, o estos libros de arte, así, rancio, en fin. Hay que leérselo, porque hay que leérselo, ¿no? Porque hay que ponerlo a pie de páginas en la tesis, porque sí, no te toca otra. Entonces, yo me iba allá, y en la edición bolsillo nunca salió. Y yo dije, te va a costar aflojar la pasta. Aflojar la pasta. Pero, el libro, lo que tenía, era un detalle fabuloso, que a mí me fascinó, porque el libro era como la mitad de esto, y un poco más largo. Y lo que tenía el libro, era este detalle loco, de la página en la mitad, o sea, el número de páginas en la mitad. Y a mí me flipó, completamente. Un libro incómodo, imagínate, tú, tengo que citar. Y yo digo, yo quiero esto. Y como estaba en la locura de la tesis, digo, y si no le digo a Omar esto, ahora mismo, en este instante, a mí se me va a olvidar, porque yo tengo memoria de PES. Entonces, hice foto, no, Omar, si no me acuerdo, te llamé, hice foto, y entonces, cuando Omar recibió la foto, dijo, la loca está sumada, esto seguro que no era para mí, porque le envié la foto de la página que me estaba leyendo. Y le digo, Omar, he recibido una foto, y me dice, sí, pero es para mí. O sea, me ha enviado una página, y le digo, sí, sí, no, pero yo quiero eso, eso que, la página en el medio, el número de página en el medio de la hoja. Eso, algo tan, tan tonto, y aparentemente, le digo, porque yo creo que si eres un niño y estás leyendo, es como que te cae ahí el ojo, ¿no? Como que los niños no tienen el ojo así, como, ¿sabes? No están, no tienen, no miran allá abajo, y no miran allá arriba, el niño lee ahí donde está. Y si el niño está leyendo, como que se colocará el libro, como para que le quede centrado, que a lo mejor todo esto me lo está inventando yo, y sabes que era lo que se me ocurre en ese momento. Pero fue un detalle muy, muy chulo, y como eso, el resto de, el resto de detalles y de cosas fue un poco así. A medida que se iba, que teníamos ya las imágenes y cómo iba caminando el texto, cómo escribíamos y no sé qué, empezaron a aparecer el mapa, ¿no? Con el mapa exactamente igual. Necesitamos un mapa de África, porque es cierto que no hablamos de todos los países africanos, pero de los países que hablamos, necesitamos un mapa, porque la gente no sabe. Yo soy profesora de historia de la universidad y mis alumnos no saben ni siquiera ubicar las islas del cariño y eso que yo hago, generalmente, historia colonial. Con lo cual, la primera clase yo digo, a ver, punto, para quien me diga cuál es Haití y cuál es República Americana. Mini punto, porque, o sea, me diga la te creas.